bienvenidos sean todos un vídeo más de rsuagel tenemos la pampara prendía como están mi gente como están estoy contento super feliz crowdfall sale el 6 o sea mañana sale crowdfall para todo público no olviden unirse al gremio el disco está debajo de la descripción del vídeo el vídeo de hoy le voy a hablar sobre las clases para que tengan una idea de cómo elegir cómo saber qué le conviene y cómo hacer esas esas como esas combinaciones porque aquí hay razas y entonces la combinas con las clases así que no olviden suscribirse darle like y compartir y darle me gusta comentar abajo en el vídeo es bueno que le den like para que mis vídeos sigan corriendo por youtube le agradezco muchísimo a todos el apoyo como siempre los viejos suscriptores como los nuevos suscriptores bienvenidos a la familia no olviden suscribirse ya que el 89 por ciento no está escrito a mi canal no sé por qué suscríbete vamos allá vamos allá vamos vamos a comenzar con esto bien bueno este vídeo se trata de crowd fall el título dice crowd fall ok elegir clases cuáles son las mejores clases han hecho muchas mejoras han hecho muchas configuraciones han hecho muchísimos arreglos y han nerfeado unos cuantas clases entonces ahora todas las clases son buenas claro cada clase tiene su contra clase a qué me refiero con su contra clase con una clase que lleva súper ventaja sobre esa clase eso es normal entonces vamos a empezar vamos a empezar vamos a ver las razas tenemos el centauro ok centauro tenemos guapita tenemos el fey el fae yo le digo este siempre se me olvida guineciano el guineciano que es la ratita ok semi elfo semi gigante este es el semigigante tenemos alto elfo o sea un elfo alto tenemos un elfo alto que está aquí alto elfo a se me olvidó darle ese zoom a los demás ok tenemos el humano tenemos el minotauro que es una de las clases de la raza que se ve más dura ese flow está durísimo tenemos el netario netario tenemos aquí tenemos petreo que es este de acá el petreo y tenemos el elfo del bosque ok tenemos elfo del bosque y el centauro para que lo puedan ver bien se lo voy a enseñar este es el centauro ok el guapita guapiti sorry guapita yo le digo guapita el fae es este que está acá con esa ala que se ven bien bien criminal bien criminal la ratita por aquí por aquí esa ratita con flow y el semielfo ok bueno eso por si no lo había enseñado bien ahora cada raza tiene sus atributos si le pones el mouse por encima vas a ver ok disciplina eso es tu talismán es como tu talismán con el que vienes y hay más disciplina que la configuras para hacer tu personaje mejor sea en curación en soporte en daño crítico de todo hay disciplina de todo tipo y hay disciplina mayor menor y lo demás eso lo voy a enseñar todo ok si le pones el clic encima ves que tiene atributos atributos tiene construcción 17 destreza 12 espíritu 18 fuerza 13 intelecto 30 ok ahora tenemos otra cosa abajo están todas las habilidades no se tuve que dice hambriento como un caballo un mayor tamaño tamaño implica que te debes comer más a menudo y esto que reduce tu duración de bonificación de de comida un 40% entonces aquí te explica toda la bonificación todos los atributos los poderes disciplinas que tiene este esta raza ok pero entonces en el otro lado tienes clases puedes ver aquí todas las clases pero cada cada raza tiene diferentes clases desbloqueadas que puedes usar con esa raza entonces esta tiene asesino druida y el arquero ok entonces ya aquí tú tienes que ver cómo lo combinas cómo lo combinas porque porque si eres arquero vas a querer tener fuerza puede ser que quieras tener fuerza puede ser que quieras tener agilidad destreza puede ser que quieras tener más vida tú sabes quiere tener más defensa entonces tiene que combinarlo ejemplo asesino el asesino es muy bueno con el fe el fe es buenísimo con el asesino es súper recomendado hay muchas build hay muchas build pueden buscar en youtube van a encontrar builds que son builds son guía de cómo equiparlos ok para pvp y pb ya eso no tiene mucho que ver bueno aquí ven vela otra cosa que tienen que saber sobre las clases y razas es que una vez elijas la raza cada raza tiene una una pasiva recolecta un mineral diferente ok un mineral diferente recolecta cada una de estas razas ejemplo el semi gigante tiene para excavación de piedra porque recoge piedras y también recoge maderas que es el personaje que yo uso el semi gigante yo lo uso a daño y curación uso el campeón muy bueno muy recomendado voy a hacer una guía de como yo lo equipe como lo preparé y es súper porque recuperas mucha vida pegas mucho pegas en área y tienes mucho aguante lo probamos con un druida y lo probé con un si con el druida y con un healer y no no me no o sea yo me curo bastante con la configuración que hice personalizada mía para el semi gigante ok iré haciendo guías también porque los demás chicos ya tienen diferentes clases y voy a compartir sus guías que son muy buenas con ustedes también pero hoy vamos a hablar de lo principal que es para elegir el personaje cuál personaje elegir entonces tienes que saber combinar ejemplo el el semi elfo que es este de acá si le ponen el clip por encima ven que tiene destreza 21 o sea contribución 10 destreza 21 fuerza espíritu 18 fuerza 11 intelecto 20 tienes que entender que la raza que tú cojas aquí tienes que mezclarla bien cosas de las tres que tengo aquí disponible tengo que ver cuál me conviene más pero otra clase tenemos el elfo del bosque ejemplo yo no soy de lo que digo que si tú buscas ser alquero full alquero porque aquí el alquero tiene dos cosas el alquero tiene ataque de rango y ataque de cerca tiene dagas o sea puedes pelear de cerca o de lejos o sea está buenísimo porque tiene dos 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 combinaciones de tecla que si tú le das a la u tiene la distancia y si tiene la z si le das a la z cambia a corto alcance entonces son muy buenas igual que el clérigo el clérigo también tiene su ventaja que tiene una masa una habilidad depende qué rama elija la habilidad de tirar de lejos ataque de lejos y ataque de cerca entonces eso es muy bueno también tienen que verificar siempre eso a la hora de elegir ok voy haciendo voy a hacer guías de las de las que ya conozco de cómo van a que tiene que darle los puntos cuáles son las mejores habilidades la mejor combinación para jugar voy a dar guías sobre eso ok muy pendiente en el canal no olviden suscribirse por favor y darle like muy importante darle like y dejen su comentario que eso me da muchas ganas de seguir haciendo ver que la gente reacciona a mis vídeos y vamos ya no olviden seguirme en twitch como rr swagger rd ahí arriba lo tienen el twitch para que me sigan voy a comenzar desde que vea que lleguemos a 100 por lo menos suscriptores seguidores voy a comenzar a hacer live una vez a la semana o dos veces a la semana así bueno vamos a seguir vamos a seguir entonces ejemplo este de aquí es muy bueno para el gan que o el duelista este con duelista muy bueno por el gan que o porque tienes que fijarte en algo también la habilidad tienes que verte la te esconde bajo tierra tuve eso que dice es con escondrijo escondrijo esa habilidad de él es él le pega tú 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 y para de lejos y tú le des habilidad y te mete bajo tierra y no te ven ahora hay disciplinas que tú puedes comprar en la tienda y craftear también que te deja ver la gente de como el asesino que se esconde mucho se camuflajea y también tienes este que sé perdón discúlpenme estamos en vivo se vale todo me merezco un like por eso ok entonces éste tiene la habilidad de poder esconderse bajo tierra atacar a distancia pa 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 alejarse tiene habilidades para alejarse y también atacar a distancia y sumergirse entonces todas las clases son buenas todas son buenas yo las recomiendo todas pero tienes que saber cómo mezclarlo para alquero muchos dicen que el semi elfo es muy bueno para el alquero otros dicen que es el elfo del bosque porque el elfo del bosque tiene destreza tiene más destreza con el arco tiene mucha destreza y eso lo que tú quieras agilidad para poder escapar y todo eso ahora algunos quieren más en daño bueno pues buscan algo que tenga más en daño como puede haber guapita tiene también confesor clérigo caballero montañés intemplario ok vamos a explicar un poquito aquí campeón se usa mucho para daño lo que es como que tengas aguante pero daño más daño asesino ya sabes lo que es un asesino tiene camuflaje y todo eso confesor el confesor viene siendo el de fuego ok el de fuego ataque a distancia y en área muy bueno también el clérigo por lo mismo aguante tiene mucho aguante porque tiene escudo tiene masa y tiene espada ya tiene muy buena también como pueden ver aquí también tenemos aquí el duelista como le explique ya las habilidades aquí te dice las habilidades porque tienes dos habilidades tiene las habilidades de la raza y tiene la habilidad de la clase es la combinación que tiene que ver perfecta el druida también se cura mucho y mucho daño en área es muy bueno como soporte muy bueno como soporte en grupos caballero ya sabes lo que es un caballero es caballero no tiene tanto tanto daño según tengo entendido tiene mucho aguante muchísimo aguante viene siendo como el tanque lo puedes enfocar en tanque full o puedes divarear un poquito entre tranque daño o tanque curación este es el de hielo de escarcha muy bueno también lo que lo que pasa aquí en estas dos clases asesino y el escarcha es que son lo que más pegan pero tienen una jugabilidad muy precisa tienes que saber jugarlo tienes que saber jugar con ello no es tan simple como los demás igual que el clérigo y el druida creo que también son medio complejo porque si te pasas y no sabes jugar con el maná si te sobrecargas pierdes vida te daña a ti mismo entonces tiene esas son clases medio complicadas que bueno ver vídeo para eso el de asesino creo que el druida y el clérigo no me acuerdo muy bien si el clérigo pero el druida asesino y el de escarcha también tenemos el cazador que este viene siendo el arquero como puedes ver tiene arco y dagas ok en el símbolo te das cuenta el mirmidón es un dps también igual que el semi gigante que causa bastante daño también tiene la posibilidad de tú darle un poquito de curación mientras pega que eso es buenísimo solamente tienes que saber jugar con ellos semi gigante con campeón es bueno y con mirmidón también creo que bueno minotauro como pueden ver digo semi gigante porque semi gigante es que tiene fuerza al 40 es el lo que más uno se busca ahora puedes elegirlo con lo con lo otro que quieras combinarlo todo es a disposición poner la disciplina y puedes hacer una buena combinación ok no es simplemente llevarte de mí simplemente le hablo un poquito para que entiendan un poco sobre el juego minotauro como pueden ver fuerza tiene 13 pero destreza tiene 25 o sea que tu agilidad te mueves mucho mejor entonces construcción también eso es muy muy importante o sea que tiene una variedad de staff diferente que más me faltó el mirmidón templario templario es una espada larga el templario se mueve huipita contemplario el templario tiene una espada larga es bastante buena también te puedes curar tiene una habilidad que si lo pones full tanque si lo pones full a que aguante y tiene una habilidad que arrastra a todo el mundo tira la espada la entierra y arrastra todo el mundo hacia ti entonces todo tu equipo puede hacer el daño o sea todo es saber jugar ok no olviden unirse a mi gremio de latin tónica de latin king latin latin kings ok latin kings latinos reyes eso es un gremio hispano es el único que hay hasta ahora no sé si habrá más o van a poner más luego pero por ahora es el único que hay activo así que lo invito a unirse a mi gremio el disco está en la descripción vamos a hacer un día si un día no full pvp o todo diario interdiario todo depende del flujo de como quiere el gremio ok y vamos a hacer conquista también puedes hacer muchas cosas aquí hoy quería hablar solamente de esto voy a hacer otro vídeo más tarde hablando de otros temas más así que no olviden suscribirse dale like y compartir creo que hasta aquí está todo si tienen alguna duda por favor déjenlo en los comentarios comenten y déjenme saber espero que pasen un buen día feliz fin bueno hoy el lunes feliz lunes feliz semana bendiciones para todos chau chau bye bye